Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy estamos en el capítulo 11 del Doom, Doom del 2016 y hoy estamos en la necrópolis o llegaremos a la necrópolis. Dice que nos hemos abierto paso a través del infierno y hemos encontrado el núcleo del titán, un portal que se acerca un poco más al crisol y a derrotar a las fuerzas del infierno de una vez por todas. Debes aplastar a los guardianes del crisol y recuperar lo que te pertenece. ¡Vamos para allá! ¡Oh, oh! ¡Vamos a ver! ¡El crisol! Ok amigos, iniciamos nuestra aventura aquí, pues recordemos que hemos ido en un portal en el último capítulo y bueno, pues aquí estamos entre un poco de muertos. Este señor ayer tuvo una fiesta bastante fuerte. Bueno, entonces, debemos ir hacia donde nos indique la señal y nos dice que nos vayamos por esto. ¡Hagámosle caso! Ok, eso es un... Nos dan... nos revelan... bueno, información de nuevos monstruos. Por el momento todo good. Todo correcto. Ok, me está dando un poquito de lag. Espero... Ok, espero que ese pequeño lag no sea un problema. Porque no quiero... Bueno, por allá no hay nada. No, 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 no cambiamos esto. Bueno, empieza la aventura. ¡Uh! Listo, pero... Deben haber reuido más por acá, ¿no? Deben haber más por acá monstruos. Porque la musiquita está... Corriendo. ¿Acá deben haber más monstruos? No, parece que no, pero la musiquita... Oh. Ah, esto, esto, estos... Estas... Bueno... Ay, no sé cómo se llaman estos. Me dan puntos para mejorar mi armadura y bueno. Varias otras cositas más. Pero ahorita... Ah, no, ya los puedo de una vez usar. Las células Arjen. Mejoremos lo que nos faltaba, que era la munición. Ahora podemos tener más munición. Y en el terrible rencor que traspasaba mundos y eras, el caminante del infierno halló al infame que no debe ser nombrado. Pero en su energía... ¿What? ¿Pero por dónde debo ir? No me sale ninguna opción. ¿Será que yo tenía que volverme? Ah, sí, miren, se abrió esta puerta. No la recordaba. ¿What? Un Pinky Invisible. Oh, maldito. No te puedo ver. Ah, ya se murió. Ay, no. No se ha muerto. Pues sí. Ya, ahí se murió. Pensé que no se había muerto. Lo siento. Motosierra. Pero ya tengo la motosierra. A ver, yo no me quiero largar de aquí sin antes mirar que no haya... Me haya saltado algo. No, parece que no. Ya cogí todo lo que había. Bueno, lo de acá todavía no puedo tomarlo porque parece que tengo que teletransportarme a esas... Oh, acá hay una zona secreta. Acá había otra zona secreta. Bueno, resulta que ya me fui y revisé el lugar, pero no encontré la palanca que puede servirme para abrir esa puerta. Así que me largo de acá. Adiós. Ah, parece que... Oh, qué idiota. Adiós. ¿Qué esperabas? Y a usted también. Sus dos motos y arrasos. Conmigo nadie se mete. Wow, qué cantidad de... Eso está bien loco, ¿no? Nos toca abrir una puerta, abrir otra. Uh, ¿usted me está esperando? Ahora puede mandar ácido al suelo. Este es nuevo. Esta habilidad de este es nuevo. Al fin. Trágate eso, amigos míos. Listo. Ah, miren. ¿Ven que se abría esa puerta? Pero quiero ver si se abría por fin esta. No. Nadie acá se abría. Oh, no. Yo quería que algo de aquí me sirviera para... Pues para... Para, 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 para. Bueno, pues... Así es la vida de caprichoso. Uy, ¿se cerró la puerta o no? Algo se explotó. Uy, mejoré esta arma. Pero ¿por qué entonces me salen tantos escudos y tanta cosa? Algo debe haber acá ahorita. Uh, esto lo debo... Aquí está la calavera amarilla. Esa es la que necesito. Y a ver, a ver... De aquí no voy a tomar nada. Porque ese circulito me da como una habilidad. Pero... Se supone que eso solo se puede activar hasta que... Yo tome algo de acá. Acá hay también un portal. No, parece que tengo que obligatoriamente activar esto. Pero... Mi mapa me indica... Que aquí hay algo. Algo de información. Ahí, acá. ¿Y cómo lo abro? Tampoco sé cómo abrirlo, caray. Bueno, ya, toca. Se los dije. Y van a aparecer los malditos. Adiós. ¿Qué más iba a aparecer? ¿Qué más iba a...? Adiós. Otro muerto. Uy, si esto me da súper velocidad. No me había fijado. ¡Uh! Un pinky. Bueno, un pinky invisible. No, con esta velocidad... Nadie me vence. Ni siquiera fue pinky. Hay otro pinky. ¡Uh! Necesito matarlo. ¡Sí, sí, sí! Falta otro. Falta otro. Uf, no. Pero me encerraron con mucho. Mucho musto de raro. ¡No, no, 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 no! ¡Uh! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Por fin le pegué su golpe! ¡Venga! ¡Adiós! ¿Y usted también? ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Quién más? ¿Quién más? Aquí estoy dispuesto a enfrentarlos. Por acá había uno. ¿Era usted? ¿Ya? ¿Era usted el que quedaba? Listo. Se abrieron varias puertas. Me dieron un punto de control. Se abrieron solo dos puertas. ¿O tres? Bueno, no sé. Esta todavía no. ¡Ay! Por fin encontré la palanca que había. Era esta palanquita. A ver, ahora sí. Y esta me lleva a donde antes estaba el punto secreto que yo les decía. El que estaba aquí. ¡Oh, yeah! Aquí está, amigo mío. Espero que no tenga... Oh, ¿por qué se puso todo lentejo? ¿Esto qué es? ¿No? Esto salgo viéndome y ya. Pero este mapa tiene algo secreto. ¿Algo más raro por acá? Tiene algo oculto detrás de la pared. Pero no. No puedo entrar allá. ¿Será que tengo que interactuar con esto? Dispararle. No. Nada. Ah, sí. Un escudo. Me da un casco. Medio fue cascos de escudo. Pero nada más. Bueno. Pues vayámonos de acá. Ahora sí. Volvamos a donde estábamos. Recojamos la información. El automapa. Esto creo que es un automapa. Ok. Un automapa. Y ahora tenemos que coger la calavera. Llevárnosla. ¿Más bichos? Ah, no. Esto nos abrió el camino para irnos hacia allá. Ok. A ver. Que no se me vaya a quedar nada atrás. Por el momento. Por el momento. He tomado todo lo posible de aquí. Porque esta parte está cerrada. Así que vámonos. Uy. Ya de una vez esto comenzó con. Con monstruos. Monstruos. Monstritos. Debo colocar primero la calavera, ¿no? Así que debo desubicarla. La calavera. La calavera. La calavera. Aquí, ¿no? Uf. Ahí hay un lag. Horrible. Ok. Parece que. Uy. ¿Qué pasó ahí? Eso abre algo extraño. Que tiene que ver como con esto. Pero nada más. Debemos volver de nuevo. A la zona de aquí. Parece ser. Ah. Esto es una nueva zona. Esta no habíamos estado. Quiero ver los retos de este mapa. Matados cacodemonios de un disparo. Cacodemonios. Espera y verás. Matadis demonios con billones explosivos. Ah. Joder. Y matado a un mancubus con la pistola. Ok. Ahí comenzó. Está cerrado el este. Adiós. Adiós. Excelente. Este es el que tengo que matar con la pistola. Estos voladores, ¿no? Ay. ¿Me disparó? No. No me puedo poner. Con planes de. Oh. Es que hay otro. Aquí. No, no, no. Me estoy arriesgando mucho. Adiós. No, no, no. A ver si lo logro hacer. Lo tengo que matar. Lo tengo que matar. Muere, 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 muere. No. No. Y se me atravesó este tonto. No. Quería hacer la maldita misión. Maldito por atravesárteme. Adiós. También muérete. A ver si la mató con pistola. No. Muere, 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 muere. Tienes que morir con pistola. ¿Por qué no te mueres a punta de pistola? ¿Por qué eres tan difícil? Déjate matar. Tengo que matarlo. Por fin. A ver si me cuentan la muerte. Parece que no. No eran esos los que yo debía matar con pistola. O sea que perdí todo a este tiempo. Ahora sí me voy a vengar de todos estos que me hicieron daño. No sé por qué me da veces esos lagazos y no me gustan. No sé por qué se tiran toda la diversión del juego. Ok. Creo que ya me curé lo máximo. Lo que necesito es escudo. Pero no veo más escudo por acá. Ah sí, allá. Ahora mi pregunta es. Tengo que ir. Ah, ya cogí la calavera roja. Pero ¿hay algo más por acá que yo voy a tomar? Nah. Entonces vamos a tomar la calavera azul. Y esa nos permite teletransportarnos de nuevo. Hacia un punto que no conocemos aún. Está por allá abajo. Ah, no mentiras. Nos dejó donde estábamos originalmente. Y ahora sí nos permite caer a... Ahorita abrir como el... Como la puerta al portal ese extraño que hay allá abajo. Listo, calavera azul. Aquí ahorita se va a abrir algo. Eso se los voy a apostar. Ahorita abrir como la puerta al portal ese extraño que hay allá abajo. No me dijeron que esto venía con bichos incluidos. ¿Ya? ¿Eran solo esos tres? Escucho un bicho grande. Escucho un bicho grandísimo. Lo escucho cada vez más cerca. ¿Qué? Ah, es un pinky, un maldito pinky. Ah, son dos pinkies. No. Listo. Estos son más resistentes. Oh, son pinkies invisibles. Estos son más resistentes. Oh, no, no, no. No veo al otro. Listo. Y hay otro monstruo. Acá cada rato están apareciendo más. Oh, son listos, malditos. Oye, cabezón, muérete. Ah, ¿y ustedes? Ah, qué maldito. Volando de esta vaina. Usted a mí no me mata. Usted calaverudo. Venga, apaga. Usted también necesita amor. Venga. Oh, ¿más? No. Con ese no. No, no, no. Ese no. No. El diablito, no. El vallenato, no. No, ese es peligroso. No me enfrenten contra él. No. 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 No, no. Contra ellos dos, no. Oh, por fin. Uno. Adiós. ¿Y usted? Váyase. Oh, por fin. ¿Todavía hay más? ¿Todavía hay más? ¿Monstruos? No, ya se acabó, miren. Esto era a lo que yo me refería. Este era como el portal al que debemos caer para iniciar la parte final, el recorrido final de nuestro de nuestro actual mapa. Así que vamos allá. Uy. El poderoso titán había caído y el terror se había apoderado de los ejércitos de la muerte. Tengo que seguir cayendo. Que me caigo en una zona donde no iba a haber caído. ¿What? ¿Qué es esto? Uy, ¿hay más? No, pero ¿cómo se les ocurre? ¿Esto no los mata? Ah, sí, por fin. Bueno, ok. Aquí en el aire me va a quedar complicado hacer algunas cosas, pero vamos. Ok, ¿acá había algún secreto? Oh, conquisté. Adiós. Y acá hay un escudito, qué bien. Mire, y este liberó escudos incluso también para mí. Ay, miren que casi me paso sin tomar esto. Dame esa tarjetita. Gracias. Eso me permite mejorar las armas si no estoy mal. Aunque necesito mirar el mapa para asegurarme que si voy por buen... Sí, sí, si voy por buen camino. Por acá. Por acá está ese robotcito que me va a permitir activar otra habilidad de mis armas. Y sería pues la del Gatling que es la que no tengo. La metralla ahora Gatling. Listo, ya tengo el rotor Gatling y ahora puedo mejorar el rotor Gatling. A ver. Listo. Vámonos. ¿Por qué man, esta arma casi ya la tengo? Oh, algo me dice que acaba de hacer un enfrentamiento épico. Vamos a darle a este sin que se dé cuenta. Ay, no, 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 qué cosa más rara, miren, se están enfrentando entre ellos. Dejemos los que se maten. Mátense. No mentiras, a ver, muéranse ya. Adiós. 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 uh-huh. Ahora ni sé cómo bajar. Ah, es por acá. No me pegue, no me pegue. No me pegue. Adiós. Listo. Ah, es que acá hay más. Había golpe el que asomó acá. Ah, usted, pensé que era otra cosa más grande. Más peligrosa. Uy, no, pero se me amontonaron muchos. No, así no, tampoco. No, 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 eso es falta. No, pero les estoy dando. No, no, no. No, no, no Ustedes a mí no me tocan Adiós Listo, otro que quedó sin ojos Pero todavía sigue la música Ah, es que acá están No, no, no Ah, me mandaron ese ácido Eso sí no me gusta Uh, no, no, no Mentiras Era mentiras Por fin, por fin, uno Adiós Cómo hace su corazón Y ahora usted Ah, pero sí lo serían los dos Uy, otro muestro grande Ahora quién va a aparecer Ah, no, ya Punto de mejora de armas Uff, esto fue duro, 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 duro Esto para dónde me eleva A ver, veamos Pero por aquí yo venía, ¿no? Ay, miren, no me he dado cuenta Que me dan un este de salud Y yo quedándome nomás por ese lado Ah, miren, qué bubada A ver Y acá también hay otro bonus Miren qué idiota soy Hay un boom de velocidad No, qué triste Bueno, quiero saber si Si no hay nada Algún secreto que yo me haya saltado por acá No, creo que ya todo Tengo que seguir por este camino Y por acá va a haber una ficha de peto Uy, a este mal lo puedo matar con las bombas No, no, no Ahora que tengo velocidad O que no me puede matar a mí Miren, qué poder A ver, ajá No puede Es que no puede What? What, what, what? ¿Qué salió? ¿Otro? No, no, no Por fin Uy, siempre Ahora están saliendo cada vez jefes más complicados de manejar No, ¿por qué me encierran con estos tipos? Son locos Por fin Para mí que debe haber otro de estos ¿Cierto? O ya, este era el último No, la musiquita sigue Y eso solo significa una cosa Peligro A mí no me lancé fuego Maldito Prágate esto Maldita esperancita Uh, dos pinkies Son cuatro pinkies No, no, no Se murieron todos What? ¿Y a qué hora los maté? Ok, acá tenemos otra ficha De pretor Que permite mejorar el traje Pero ya no sé qué podemos mejorarle Ah, no Si tenemos una última opción Que es para poder hacer los cambios en las armas más rápido Uy, adiós Adiós Para nada Pero voy a ir A ver qué es lo que supuestamente tiene Ah, munición El único que me ofrece ¿Por qué me dan escudo? Díganme la verdad ¿Por qué me dan escudo? Es que son dos Ahorita apuesto a que después de matar estos Aparecen de los que tiran ácido Ay, no Y aparte un bicho Esto No, no, no Donde me saquen del mapa Baila Esta arma no me gusta es porque me deja quieto Un buen rato Otro No, pero ¿por qué? Este es el hermano de él No ¿Alguien me está disparando más? No, es solo él Creo ¿Hay otro más? Bueno, ya Oh, amigos Creo que lo hemos logrado Hemos llegado también Al final de este Y al final sí Ahí sí no se me laguea O sea, es que es súper extraño Esto ¿Por qué me sale un punto de vida? ¿Ah? A ver ¿Algo más se me saltó? No, no Efectivamente tengo que Entrar aquí Deseeme suerte, amigos O a menos que esto sea ya Al final de este capítulo What? Una visión Ah, el crisol Se supone que él debía obtener el crisol Oh, oh Un jefe Un jefe Del juego Oh, my God ¿Quién será? Qué vaina tan rara ¿Qué es esto? No, 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 no Miren ¿Qué es eso? Tiene algo por dentro No puede ser Asumo que debo abrirle Ese cascarón Y derrotarlo Oh, sí Es un jefe Es un jefe What? ¿Qué es esta bola? Es un escudo Es un escudo que usa Parece ser Si no le hace Cuando lo activa Yo no le hago nada No, no No me lo mande Lo voy a mandar No Venga No me puedo salir Del mapa Ahí es cuando Debo dispararle Cuando Quita el escudo Cuando él salta Y quita el escudo Es cuando Debo dispararle Porque se aleja de mí No, no, no Se venga el corrido Ah, con que Haciéndome trampa No, no Bueno, miren La bazooka Que tengo Con esto Yo no le miro No, ahora sabe esquivar El quivo de puerca No, no, no Y usted a mí no me No, no, no A ver Ah, ahora se me está alejando Es un buen guerrero No, no, no No, no Ah, mire Ahora me puedo El hijo de madre Sabe Sabe En qué momento Dispararme No, no, no Desde que me duren Mis bazookasas Yo lo puedo Vencer a usted No, usted Usted será un jefe fácil No será como el anterior Que no No, no, no ¿Por qué me como eso? No debería ser así ¡Se me oye! Ja, ja, ja Ah, miren Ahí es cuando puedo Atacarlo No No Oh, pero esta arma Es buena contra él Bueno, yo sé que El escudo Lo salva De O sea Cuando él dispare eso Yo lo puedo esquivar Pero tengo que hacerle Suficiente daño a él No Se venga para acá Uh, voto balitas Necesito esquivote vida No, esta arma no me sirve Mire, ahí es cuando le debo hacer Todo el daño posible Ahí es, ahí es, ahí es Ah, cuando vaya a disparar El rayo es cuando más invulnerable Él está No, ¿qué es eso? No No, no, no No, no, no Maldito remolino No, no, no Con esto me va a acabar Toda la vida No Me va a tocar usar el arma Definitiva Esta arma se supone Que acaba con él Pero no Pero no pensaba que la tenía que usar tanto al final Lo destruye, ¿verdad? Yo no creo Yo no creo Yo no creo que lo haya destruido Siempre Vuelve Siempre vuelve Ahora sí Ahora sí es el real No No No, 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 no ¿What? ¿Ahora son dos? No, no, no Por favor, no No Esto es lo peor que puede haberme pasado No tengo cómo vencerlos Y ya está Ah, estos son más débiles ¿O no? No No, no, no Tengo que evitar Tengo que evitar Que los dos Hagan ese remolino Estos no tienen escudo Es la diferencia Ah, y eso Eso es lo que tengo que hacer No, no Puedo usarla No No, no Así es Así es Debo debilitarlos Y no dejar que lancen ese rayo Ese rayo es lo más peligroso Que ellos pueden tener No, no, no Malditos gemelos fantásticos ¿Cómo se les ocurre? No Este va a avanzar Otra vez eso Ahí es Ahí es Te voy a rellenar de balas Amigo mío Ah, usted también quiere hacer lo mismo Pues no Uh, parecen unos simios locos No, no, no Malditos simios locos No, no me hagan daño Yo quiero ser una buena persona Ahora se empezaron a enloquecer No, no, no Ah, eso es lo que odio Están patinando Literal Van a hacer más Quieren hacer Me he picadillo A ustedes A ustedes lo quiero destruir Ahí es Ahí es No Por fin Uno Va uno Va Ahí Le saqué su sanguigüela O lo que fuera Y queda otro Queda otro Queda otro Este tipo de monstruos Me va a aparecer Más adelante Uy, miren El que tenía que yo matar Salta de ahí Salta de ahí Maldita gusano Muere Que delicia se siente No me hagan Que otro jefe Ya Ahora sí Ahora sí Esta es el arma Que me dan, ¿cierto? O el famoso crisol Bueno, no es un arma Es un ¿Sí? Esto yo lo puedo usar Como arma Los antiguos Bueno, como soldados Que ya habían viajado allá ¿No? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡No! Ah Voy a volver al mundo Real Por decirlo así Y bueno Amigos míos Hemos llegado Al final Al final Del capítulo 11 De Doom Del año 2016 Esta vez Solo descubrimos un secreto Había dos secretos más No No me fijé Tampoco Completamos los desafíos Pero sí Completamos Todas las misiones De combate Muchas gracias Por haberme acompañado El día de hoy Recuerden Yo soy FideblindMidCruz Y bueno Si les ha gustado este video Pueden comentar Darle like Y suscribirse Y bueno Nos vemos En la próxima Bye bye Que estén bien ¡Suscríbete! 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 Amén ¡Suscríbete! Gracias.